Bueno, una fraterna bienvenida a este espacio de presentación del libro Luchas Campesinas en Colombia, 1970-2016, Resistencias y Sueños. Es un verdadero placer poder presentar un trabajo juicioso de una lideresa que conocí en el año 89 como una joven lideresa del movimiento campesino a la unidad de reconstrucción de la zona de Barranca y que hoy nos presenta parte de su tesis doctoral sobre eso que fue su lideranza. La presentación de su libro que nos lo va a comentar Milena. Milena, ella es la coordinadora actualmente del Instituto Nacional Sindical INSS, que ahora es Corporación. Ella es, otro vínculo que me une, me alegra muchísimo, es ingresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos previsto los comentarios que hace la colega Milena, el tiempo son 15-20 minutos, el tiempo que quiera, la verdad que para eso vinimos a encontrarnos para conversar, y luego la intervención tuya, y luego las preguntas, los comentarios, etc. Con la obra, un lector y una lectora desprevenida, que quiera acercarse a la historia de su país, que quiera acercarse a la historia del movimiento campesino, lo va a poder encontrar, sin mayor complicación, lo va a poder encontrar en una narrativa muy tranquila, muy amena, que al final de la lectura del libro va a poder encontrar precisamente la historia del movimiento campesino en un periodo, que es un periodo bastante amplio, 1940-2017, y va a permitir ubicar precisamente factores, dinámicas, actores, responsabilidades en la dinámica de la lucha campesina. Entonces creo que sin duda ese va a ser un elemento muy importante, y esto implica también llamar a los procesos de formación, a las organizaciones, a que precisamente podamos hacer una lectura de esta obra. Yo quiero hablar como en 5 o 10 minutos máximo de este libro y poder discutir con ustedes. Voy a empezar haciendo un poco eco también a lo que Milena proponía, esta idea de que muchas de las personas que están aquí son protagonistas de este libro. No voy a repetirlos, ustedes los tienen, los nombres que quería resaltar están en la página de agradecimientos. De verdad, para mí fue una oportunidad única de escribir este libro porque les cuento ya como un poco anecdóticamente cómo nació esta idea. Cuando yo llegué a Canadá como refugiada, hace ya 17 años, y tuve la oportunidad de ponerme a estudiar, entonces en el doctorado decidí trabajar sobre el movimiento campesino. Por esta idea que cuando me fui de Colombia y regresaba en los primeros momentos de regreso con los compañeros del PASC, del proyecto de acompañamiento de solidaridad con Colombia, hacía esta reflexión de que el movimiento campesino se había transformado en un movimiento de defensa de derechos humanos, fundamentalmente. Y esa transformación implicaba una transformación enorme en el lenguaje, en las reivindicaciones, en las formas de organización, en las formas de movilización, etc. Entonces, para mí, la oportunidad de escribir una tesis de doctorado era la oportunidad de reflexionar sobre esa transformación, cómo se dio, por qué y cuáles son los efectos sobre el movimiento campesino. Y entonces, después de que deposité la tesis de doctorado, seguí hablando con los compañeros, los demás compañeros del sur de Bolívar, visitándolos allí y descubriendo que además había una nueva transformación desde, digamos, desde el 2000 al 2010, otra transformación. Es el lenguaje en términos, ya no solamente de derechos humanos, sino de territorio. Y esto que hablamos hoy de territorio, que nos parece obvio para los militantes del movimiento campesino, para los, digamos, académicos también que trabajan sobre el movimiento campesino, el territorio que nos parece tan elemental hoy en el lenguaje del movimiento campesino no ha sido un lenguaje desde siempre. La lucha desde siempre ha sido por la tierra. Y esa transformación entre tierra, defensa de derechos humanos y territorio es una transformación que me interesaba. Entonces, haciendo un poco ese análisis era de ver cómo el movimiento campesino pasó de una lucha por la tierra a partir de diferentes formas de acción, particularmente las tomas, pero también el proceso de colonización, que es un proceso autónomo, donde la gente, no es que quieran independizarse del gobierno, es que el gobierno de todas formas no le da respuesta a las necesidades del movimiento campesino y entonces la gente abre trocha, abre camino, abre montaña y se sientan sobre esas tierras, las ocupan, las transforman, las vuelven tierras arables, tierras agrícolas, etc. Que sea el mismo proceso en las tomas de territorios, de tierras, perdón, lapses. Enseguida es que ese proceso y esa situación a mí me marcó muchísimo esto. La gente después de que ha logrado que sea por el proceso de colonización o a través de procesos de recuperación o de tomas de tierra, tienen acceso a la tierra, pero la tierra no es suficiente, sin útiles, sin infraestructuras, sin servicios, con nada de eso se puede hacer una economía campesina. Y entonces hay un momento donde, no es que sean cambios radicales, pero hay momentos principales donde la dinámica, la más articuladora del movimiento es una dinámica específica. Y la dinámica que viene como tomar el, que sigue después de una dinámica de ocupación y de colonización es la dinámica de la exigibilidad. Y en la dinámica de la exigibilidad, que es el término que hemos utilizado aquí en Colombia frente a eso, que es un neologismo, digamos, pero esa forma de exigibilidad es decirle al gobierno, no nos haga favores, cumpla con su deber en el campo, invierta en el campo. Y ahí son las movilizaciones estas enormes que nos acordamos, las marchas a las grandes ciudades, a las capitales, a Bucaramanga, a Cartagena, etc., donde la gente arma sus pliegos y aquí hay también protagonistas de esa época, de esas movilizaciones hacia las grandes capitales. Esa movilización acentúa un proceso que ya ha existido en Colombia desde siempre, pero le da un carácter sistemático, es la represión del Estado frente al movimiento campesino. Una represión que se vuelve sistemática, que se vuelve, que toma un punto, que alcanza un punto que no había alcanzado antes la represión en Colombia hacia los años 90, 2000, y estamos siempre diciendo el punto más álgido de esa represión fue cuando, eso depende de regiones, entre 1990 y 2004, 2014, etc. Y esa dinámica de represión constante frente al movimiento campesino obligó a la gente a transformar la forma de organizarse, de movilizarse, etc., y adoptar ese lenguaje del que yo hablaba antes de derechos humanos. Y yo digo, dos características de esa transformación. Las organizaciones nacionales campesinas grandes, en el estudio nosotros hablamos de la NUC particularmente, tuvieron que desaparecer o las acabaron a plomo, las acabaron con diferentes mecanismos, bueno, que no vamos a entrar en los detalles porque no tenemos el tiempo, porque la idea, como dijo Milena, también es que podamos discutir de ese libro juntos después de lectura, pero que hizo que al espacio fuera copado, primero por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de paz, el término organizaciones de paz, mesas de paz, etc., fueron creándose y, por supuesto, organizaciones de desplazados. Las organizaciones de desplazados reemplazaron en grande parte a las formas de organización del movimiento campesino. No quiere decir que el movimiento campesino se acabó, sino que había que reestructurarse, pensarse cómo frente a la represión, cómo adecuar la forma de organización, el discurso político, etc. Último detalle sobre eso, las reivindicaciones tampoco desaparecieron y es interesante porque se empezó a hablar de defensa integral de los derechos humanos y defensa integral de los derechos humanos tenía el integral en común con la reforma integral agraria. Y el integral, entonces, cuando la gente habla de eso, y yo digo los campesinos, los compañeros en las movilizaciones, en los escritos, en los diferentes análisis que producen, está esa idea de la defensa integral de los derechos humanos es la defensa de la tierra también. O sea, para la gente no puede haber dignidad campesina si no hay tierra. Y entonces iba como reincorporándose en ese discurso de derechos humanos el discurso campesino de lucha por la tierra. Y esta nueva transformación, y yo insisto sobre ese elemento que no hay rupturas drásticas, no fue que aquí se pararon las marchas campesinas o aquí se pararon las tomas de tierra, hay tomas de tierra actualmente, recuperaciones, etc. sino que son como momentos donde hay un tipo de movilización de mecanismo que es prioritario, que uno lo ve como constante. Las marchas campesinas han sido como el elemento de la exigibilidad, la lucha en los tribunales, las denuncias, las tutelas. Es la dinámica particular en el movimiento de resistencia frente a la represión. Y esta última dinámica que Milena nos presentó también, que es la dinámica de la autonomía. Un momento donde el movimiento campesino, a través de diferentes procesos de aprendizaje, esto es una propuesta todavía de reflexión, el movimiento campesino ha aprendido del movimiento. Y yo digo una propuesta de reflexión, pero veo a Eduardo y me acuerdo casi literalmente es su intervención. El movimiento campesino está aprendiendo y ha aprendido del movimiento indígena y del movimiento afrodescendiente. Y ha aprendido no solamente de que es eficaz reivindicarse a partir de una identidad propia, que en el caso campesino es una identidad económica, social, política, cultural, pero también ha aprendido en el sentido de que han estado trabajando juntos durante años y años, décadas y décadas. Y hay una forma de contagio de cómo trabajar, cómo organizarse, etc. Así que bueno, esta es la reflexión. El quinto capítulo del que hablaba Milena de ese análisis de hoy es de ver cómo el problema por la tierra, la lucha por la tierra, es la historia de, en gran parte, a 99, 95%, la historia del conflicto armado también en Colombia. Entonces, es resolver el conflicto armado en Colombia, yo pienso para muchos de nosotros, pero también para otra gente intelectuales que son no de la izquierda, resolver el conflicto armado en Colombia pasa por resolver el conflicto agrario en Colombia. Y yo pienso que ahí hay una disonancia realmente muy importante entre las políticas de paz del actual gobierno, por supuesto, que no hay, y las políticas de paz del gobierno precedente, donde pretenden todavía una vez más resolver el problema de la paz sin resolver el problema agrario y los problemas sociales de fondo. Esa es una atención, un análisis también, digamos, propuestas de discusión que se escriben ahí. Yo quiero terminar diciendo que todos estos compañeros que ya citamos, que están ahí inscritos con nombres, apellidos, han contribuido enormemente a la reflexión, al análisis político de ese trabajo que presentamos, pero que hay propuestas como las que yo acabo de mencionar, que son propuestas que no las discutimos colectivamente, las interpretaciones de esos momentos y el resto. Así que, por supuesto que van a haber seguramente discusiones y hoy nadie lo ha leído, nosotros recibimos el libro esta tarde, así que hoy seguramente que no van a ser las discusiones, pero no creo que escribí algo que represente exactamente lo que ha pasado, pero tiene una interpretación de lo que ha pasado. Y ahí yo quiero entonces concluir diciendo con Milena que la importancia, a mi parecer, de estos ejercicios es, primero, posicionar el conocimiento social de la movilización popular, la creación de pensamiento social como una forma de pensamiento, no una forma de conocimiento, una disputa epistemológica, una disputa realmente de saber y de hacer de ese saber subjetivo. Y yo también insisto con Milena, ese hecho de que nosotros podemos crear pensamiento a partir del conocimiento que tenemos de la experiencia real, y eso es conocimiento también académico y científico. No es porque tenemos una posición política, y en el caso de izquierda, que el pensamiento que estamos creando no es un pensamiento científico. Hay que asumirlo y hay que trabajar con rigor para demostrar estos hechos, y yo creo que en eso contribuyeron todos los compañeros que están acá, que dieron entrevistas, que participamos en diferentes espacios sociales y políticos. Muchas gracias y muchas gracias a todos los compañeros que hacía años que no veía y que vinieron hasta acá hoy, así que es muy emotivo para mí. Gracias de verdad a todos y a todas. Yo también lo que quería decirles, gracias, gracias Milena por esta oportunidad de reflexión sobre este tema tan importante, el campesinado, la paz, la tierra, el territorio, y muchas gracias por haber estado acá. La gente que cree en la importancia de la producción de conocimiento, no podemos dejarles siempre a la derecha construir pensamiento. Y es ahí que yo pienso que es importante decir que nosotros podemos construir pensamiento desde la izquierda.